¿Tienes ganas de un postre y te gusta el limón? Pues este mousse es para ti Así que quédate porque hoy te enseñaremos como preparar mousse de limón Estos son los ingredientes para hacer el mousse de limón Ahora si, con la misma técnica con la que tu ex te rompió el corazón Troceamos 180 gramos de galletas de vainilla Y las colocamos en la licuadora o trituradora Trituramos las galletas hasta que queden hechos cenizas Y las colocamos en un recipiente de vidrio Derretimos 90 gramos de mantequilla Y mezclamos con las galletas para conseguir una mezcla arenosa como esta Luego agarramos un poco de mantequilla Y engrasamos la base y las paredes de un molde para hornear Seguido colocamos la masa de galletas Extendemos en toda la base del molde Presionamos para que se compacte mejor la masa Y metemos el molde en la refrigeradora para usarla más adelante Después colocamos en la batidora la crema de leche Y batimos hasta formar picos Y también reservamos en el refrigerador Pero espera, antes de seguir no te olvides de lavar tus limones con bicarbonato casero sello azul Que elimina el 99.9% de las bacterias perjudiciales para tu salud Puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados a nivel nacional Y en nuestra tienda online selloazul.es Seguimos En un bol colocamos 387 gramos de leche condensada Agregamos 150 ml de zumo de limón Y mezclamos con la lengua de gato En un recipiente aparte Agregamos 75 ml de agua tibia 15 gramos de gelatina sin sabor Y mezclamos Cuando esté líquida la gelatina La colocamos en el bol junto con la crema de leche Que previamente habíamos reservado en la refrigeradora Y mezclamos a toda máquina para que no se cuaje Unimos la mezcla de la leche condensada con la crema de leche Hasta que se incorpore toda la mezcla Ahora sí, sacamos el molde del refrigerador Y colocamos la mezcla en la base de las galletas Esparcimos el mousse con una lengua de gato Y de nuevo introducimos el molde al refrigerador por 6 horas Para decorar el mousse Colocamos en un recipiente 250 ml de crema de leche Y batimos a velocidad media hasta formar picos Después agregamos 100 gramos de azúcar glas Junto con media cucharadita de esencia de vainilla Y seguimos batiendo Cuando la consistencia esté más densa Paramos y retiramos la crema Hay que tener en cuenta que si se bate demasiado esta crema Tomará un color amarillento Y significa que ya se dañó Pasado el tiempo sacamos el mousse del refrigerador Y colocamos la crema que preparamos en una manga pastelera Y nos mandamos una decoración brutal Después de darle el último toque Echamos encima un poco de ralladura de limón Y así quedó nuestro mousse de limón Ahora solo falta servir y probar esta belleza No te olvides de dejarnos en los comentarios ¿Qué prefieres? ¿Mousse de limón o mousse de maracuyá? Y así es como hacemos mousse de limón Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!